A comienzos de mes en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros se informó que el gobierno boliviano aprobó tres rutas para el proyecto trinacional que une a ese país, a Perú y a Ecuador, en un proyecto de conservación del llamado Camino del Inca, dejando fuera a otros países sudamericanos, por donde también se reconoce que pasa el trazado de esa antigua ruta. Dentro de estos países excluidos está Chile. El propósito de esta iniciativa es generar turismo patrimonial comunitario en base al Camino Principal, o Cachac Ñam, que es un sistema vial andino de al menos 30.000 kilómetros de largo que atraviesa seis países de la región y cuya antigüedad es de alrededor de 2.000 años. Dicha ruta está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Para el académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAP y director del proyecto Tarapacá en el Camino del Inca, doctor Alberto Prado, la exclusión del tramo del Camino del Inca que pasa por Chile no es un hecho relevante, ya que se trata de trazados paralelos, la vía que pasa por Chile y la ruta descrita por el proyecto bolivariano. En ningún momento se está excluyendo. Son dos caminos totalmente distintos. Por lo tanto, la relación de nuestro camino tiene más que ver con Arica y Tacna. El camino que pasa por la región de Tarapacá está directamente relacionado con el punto de Zucca, de la quebrada de Chiza, de toda esa zona de Camarones y se dirige directamente hacia lo que es la quebrada del Loa. Por lo tanto, son dos caminos paralelos que en esta etapa de estudio no se tocan. Por lo tanto, son dos procesos de desarrollo totalmente distintos y que no tienen ninguna relación con el paso del camino nuestro. Para el académico y arquitecto de la UNAP, tarde o temprano, por la naturaleza del trazado milenario original que constituye dicha vía, el Cachapñam, deberá forzosamente incluir las conexiones que pasan por el norte de nuestro país y también por Argentina, si la intención es preservar la ruta en su totalidad desde el punto de vista patrimonial. Lo que falta aún, según Alberto Prado, es estudiar más el trazado que pasa por el norte de nuestro país y específicamente por nuestra región. Y de alguna forma, los posibles caminos que nosotros tenemos que estudiar a futuro, posiblemente se van a tocar, pero todavía nosotros no lo hemos estudiado. Por lo tanto, esta iniciativa que tiene Bolivia, que también ha sido muy destacada en la prensa, son procesos totalmente paralelos, independientes y que nosotros tenemos que estar, digamos, gustosos, que se desarrollen, porque realmente empiezan ya a generar un referente para el trabajo que tenemos que hacer como país. O sea, que el país Bolivia se encargue de organizarse con Ecuador y con Perú es una iniciativa muy destacable, que debería también tomar Chile, que de alguna forma tenemos que ligarnos al Perú y visualizar estos procesos de continuidad. El doctor Prado también destacó que en nuestra ciudad y en Alto Hospicio hay vestigios del trazado del Camino del Inca, que son desconocidos por la mayoría y que también son necesarios de identificar, rescatar y preservar como elementos constitutivos de nuestro patrimonio cultural. Porque aquí tenemos un camino, digamos, inca que es fundamental, que parte aquí en Alto Hospicio, ya con todo lo que es el Cerro Esmeralda, con todo lo que significa Guantajaya, que fue explotada inicialmente por los incas y que continúa hacia Tarapacá y ahí va subiendo hacia el altiplano. Por lo tanto, y hay señas que nos han destacado que por ahí pasa el camino señorial. Entonces, hay todo un proyecto interesantísimo que quedó, digamos, detenido y que realmente lamentamos que el gobierno regional, los consejeros, no lo hayan apoyado. Para el académico está claro que en Iquique estuvo presente de manera concreta el acervo inca y una prueba de ello es la capacocha o el entierro en altura hallado en la década del 70 en el Cerro Tarapacá. Por tanto, Iquique, de alguna manera, no tengamos dudas que aquí los incas estuvieron en estas playas de acá, o sea, eso es algo concreto. Y está, digamos, ya estudiado por arqueólogos desde el año 70 con un importante arqueólogo de la regional que se llama Piyoche Cura. Entonces, creo que aquí falta mucho por hacer y más que nada que yo creo que la idea es motivar que esta iniciativa que están haciendo Bolivia, de alguna forma podamos tomar el camino que están tomando los gobiernos. Los gobiernos son parte activa en estos procesos. Si los gobiernos no apoyan los procesos de continuidad de las investigaciones, nos quedamos estancados. El proyecto Tarapacá en el camino del Inca finalizó en julio del año 2016, luego de no contar con financiamiento para la ejecución de sus etapas posteriores. En su primera fase, la iniciativa que se desarrolló durante dos años permitió expandir el conocimiento que actualmente existe sobre dicha ruta ancestral, conocer su trazado y valorar las comunidades indígenas que estuvieron conectadas con la ruta. Actualmente el proyecto permanece suspendido y a la espera de financiamiento por parte del gobierno regional, en una primera instancia apoyó la realización de la primera etapa, suministrando recursos vía fondos de innovación para la competitividad, FIC, pero que este año no respaldó, priorizando la inversión para otro tipo de iniciativas.